Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más, buenas tardes, pues, bienvenidos en esta oportunidad para hablar un poco acerca sobre lo que es el tema del manejo integrado de lo que es la mosca y la fruta, ¿sí? Quienes salvo es el ingeniero Rubén Misaico Mendoza, ingeniero agrónomo de la ciudad de Ica. Y bueno, el día de hoy entonces vamos a tocar y a ver unos puntos importantes relacionados a lo que tenga que ver con el tema de la mosca y la fruta, ¿sí? Esta plaga, como podríamos conocerla, pues, en la actualidad, pues, no cumple, digamos, un valor importante en el sentido de que tenemos que tener mucho cuidado y también tener mucha precaución a la hora de poder manejar este tipo de plagas, ¿sí? Han habido casos, pues, en los que se han visto muchas veces los envíos, la producción, se ha visto muy alterada y afectada debido a la presencia de esta plaga. Es un diptero como tal, la mosca de la fruta, que básicamente, pues, el daño lo ocasiona internamente dentro de la fruta y externamente, prácticamente es 100% fruta descartada, que ya no tiene valor alguno dentro del mercado tanto internacional como el mercado nacional, ¿sí? Entonces, es una plaga que se tiene que tener mucho cuidado, mucho control, algunos puntos, algunos tips, tips que vamos a ver que nos van a ayudar, pues, a poder saber cuáles son esos puntos o esos criterios a tener en cuenta para poder, digamos, para poder, digamos, reducir la presencia de esta plaga, ¿sí? Cualquier consulta o pregunta a lo largo de la ponencia la pueden hacer con total confianza a través del chat. En algunos casos que puedan, de repente, tener activo el audio, también lo pueden hacer, ¿ok? Bien, vamos a empezar, entonces, rápidamente, ¿sí? Hablando un poco sobre lo que es el tema del objetivo como tal que nos conlleva al día de hoy a poder ver un poco sobre este tema, ¿sí? El objetivo principal, pues, entonces, de este tema es poder establecer una guía de procedimientos para el manejo integrado de mosca de la fruta. En la que, pues, en esta guía se detalle las diferentes estrategias de control para poder reducir, pues, la presencia de esta plaga, ¿ok? Bien, entonces, en la introducción vamos a poder ver que rápidamente la mosca de la fruta, que básicamente lo mencioné y lo vuelvo a mencionar, es un díptero, pertenece a la familia, pues, de los, una especie de los dípteros, de los insectos. Es uno, pues, de los más importantes dentro de lo que concierne la parte de la agricultura, ¿ok? La gran mayoría, pues, entonces, de estos, de estos insectos, insectos-plaga, pertenece, pues, al género Anasterepa, Ceratitis, Dacus, sobre todo, Ceratitis capitata. Entonces, ¿ok? Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, entonces, en esta imagen, rápidamente, esta es la, esta es la, esta es una Ceratitis capitata. Bueno, como ustedes pueden ver, su forma, ¿ok? Sobre todo las alas, si se dan cuenta, tiene una forma de B en sus alas. No sé si ustedes pueden ver. Esta es una característica típica de la Ceratitis capitata. ¿Ok? Esa forma de B que tiene en sus alas es típica de la Ceratitis capitata. Y, entonces, este tipo de plaga, como tal, ¿no? Generalmente se presenta mucho en, en cítricos, ¿no? En cultivos como también en la uva, los mangos, ¿sí? Hoy en la actualidad, pues, también se ha encontrado también en hortalizas, en tomates, ¿no? Algunas hortalizas que también son significativas y que generan la presencia de este, de este tipo de plaga. ¿Ok? Y, de ahí, la importancia, entonces, de poder conocer y saber identificar este díctero para poder saber cuál es el manejo que vamos a nosotros a darle con respecto a su presencia. Y, bueno, algunas generalidades importantes también a considerar y importante recargarlas, por ejemplo, rápidamente, que, por ejemplo, en el año 1956 se registró por primera vez en Perú, específicamente en lo que es el departamento de Huánuco. Ahí, pues, se introdujo por primera vez, entonces, la presencia de la musca y la fruta, ¿sí? Entonces, ahí el género anastrepa, el cual es nativo del continente americano, en la cual después se encontraron 205 especies conocidas en el Perú. En el Perú, básicamente, solamente se han registrado 34 especies, de las 205 especies, ¿sí? Esto, de acuerdo a la revista Peruana de Entomología, la cual ustedes pueden descargar en internet, ¿sí? Ahí van a poder también conocer y aprender un poco más sobre este tipo de plagas. Entonces, desde la década de los 60, ¿sí? Se realizan entonces acciones, o se viene realizando, porque hasta la actualidad también aún se realizan acciones de investigación y control para este tipo de plagas. Y en los 90, ¿sí? Aquí se firma, pues, un convenio entre lo que es los países de Perú y Chile con el objetivo, pues, de mantener un proceso de supresión en el departamento de Tacna, posteriormente se incorpora en Moqueo. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, desde 1960, se puede observar la presencia de este tipo de plagas. ¿Sí? Ahí pueden ver ustedes, entonces, de manera general, también ustedes pueden observar y percatarse, pues, de los diferentes tipos, ¿no? Mayor conocidos, acá en lo que es la presencia del continente americano, de los tipos de mosca y la fruta que existen, ¿sí? Desde la nastrepa albiata, hasta la nastrepa, pues, turicay, que es la que también se encuentra hoy en día en el continente americano. Sí, pero ahí pueden ver, entonces, ustedes, y que cada uno de ellos, pues, en la actualidad se han creado controles, monitoreos, manejos, charlas, capacitaciones, a través también de folletos, concientizando el uso, pues, adecuado de los manejos culturales, de los manejos químicos, de los manejos etológicos, que vamos a ver más adelante. Entonces, todo esto de ahí va a conllevar, pues, a que podamos manejar y reducir, pues, la presencia de este tipo de plagas. Bien, ahí tienen algunas diferencias acerca sobre lo que es el género nastrepa con el género seratitis capitata. Básicamente, la diferencia, como ustedes pueden ver acá, es, primeramente, que el género nastrepa, observado, obviamente, en un estereoscopio, ustedes pueden observar, de que, por ejemplo, aquí, pues, el género nastrepa tiene, digamos, una altura, ¿no?, de 7 milímetros, a diferencia de la seratitis, ¿no?, que tiene una altura de 5 milímetros. Adicional a ello, podemos mencionar, y también podemos acotar, de que el género nastrepa, pues, tiene, digamos, una observación, una presencia, perdón, un ratito, disculpe, un ratito. Perdón, disculpen. Ya, muy bien. Entonces, estaba mencionando, ¿sí?, de que el género nastrepa, entonces, contiene, digamos, una anchura, digamos, más angosta en comparación con la seratitis capitata. Si se dan cuenta, la anchura, entonces, del cuerpo de la seratitis capitata es un poco más ancha, a diferencia de la nastrepa, ¿sí? Otro es que, como también lo mencioné al comienzo, la seratitis capitata tiene, digamos, en sus alas, ¿no?, una forma de B, ¿no?, típica de la seratitis capitata, y, en cambio, en la género nastrepa, tiene, pues, en forma de, digamos, una U, ¿no?, o, mejor dicho, una S, si se dan cuenta, este es como una S en sus alas, ¿sí? Ahora, adicional a ello, el color, pues, ¿no?, el color un poco más oscuro, la forma de la cabeza también, ¿no? Entonces, son algunas de las características que va a definir, pues, la diferencia entre el género nastrepa con el género seratitis, ¿sí? Y ahí, entonces, la importancia también de conocer y identificar, pues, tanto el género nastrepa como el género seratitis, ¿sí? Acá también, en lo que concierne a la parte de lo que son sus huevos, ¿no?, la forma como son las larvas, también acá pueden ustedes observar algunas diferencias, ¿ok? Bueno, acá también ustedes pueden ver, en el caso de la costa, este es un estudio que se hizo por el, este, SENASA, ¿sí? Acá se pueden ver, pues, algunos géneros, ¿no? ¿Dónde es donde más, digamos, dependiendo de la región la cual se encuentren, ¿no?, vamos a encontrar algunos géneros más, este, resaltantes, ¿no? De acuerdo, acá ustedes pueden ver un número que va desde el 1 al 24, ¿sí? Y acá, pues, ustedes pueden ver, por ejemplo, si nos vamos acá, en el caso de Ica, que es la parte donde resido, ¿sí? En Ica, por ejemplo, tenemos el 2, 6, 7, 20, 23. ¿Qué quiere decir? Que tenemos, como, digamos, más relevante los géneros de anastrepa distinta, que es un género muy conocido, también tenemos el género anastrepa atrox, el género anastrepa fraterculus, la seratitis capitata, desde luego, que es la que se puede observar con mayor frecuencia, y por último, también el género anastrepa serpentina, ¿no? Que son, digamos, los géneros más conocidos en la región de Ica. Igual para los casos de las diferentes regiones en lo que coinciden en la parte de la costa. Ahora, para el caso de la sierra también existen, ¿sí? Se han hecho estudios, entonces, a través de trampas, ¿sí? De estas regiones, y se ha establecido, pues, cuáles son los géneros más predominantes en aquellos lugares. Igual también para el caso de la selva. Entonces, ahí pueden ver ustedes, entonces, cuáles son los géneros más significativos ahora que por ahí puedan haber algunos más, claro que sí. A lo largo de estos tiempos, ¿no? Se han venido incluso algunos incorporando nuevos géneros de estos tipos de plagas y por ahí, pues, es importante hacer un estudio y identificar, pues, el tipo de plaga, ¿no? En este caso de género anastrepa o ceratitis que se viene introduciendo en las diferentes regiones, ¿ok? Bien, entonces, la pregunta es, ¿cómo se erradicaría la mosca de la fruta? ¿No? Para poder, pues, entonces, erradicar, es un término muy, digamos, amplio, que, digamos, significa que tendríamos que eliminar al casi, al 100%, una plaga, erradicar, su misma palabra lo dice, erradicar, es decir, eliminar por completo la presencia de una plaga, cosa que es algo, digamos, imposible, ¿no? Lo que sí se puede hacer o lo que sí podemos hacer quizás, ¿no? Algo, un concepto más claro sería, de repente, reducir, ¿no? Controlar la presencia de una mosca perafruta, ¿sí? Y en términos generales podríamos decir también una plaga, ¿sí? Ya que hablamos de mosca perafruta, vamos a hablar de plagas, ¿no? poder erradicar va a ser complicado, pero sí podemos, entonces, mantener, reducir y controlar la presencia de una plaga. Y a través de ello, pues, involucra todo lo que es el manejo integrado de plagas, el MIP, ¿sí? El MIP, entonces, va a ser nuestro refugio nuestro medio para poder controlar y manejar la presencia de este tipo de plagas, ¿sí? Tiene entonces este adjetivo es reducir la aplicación, pues, de una sola medida de control nociva para el hombre y también para el medioambiente, ¿sí? Es decir, a través de estos manejos integrados vamos a poder, entonces, reducir la presencia de este tipo de plagas, ¿sí? Sobre todo, evitando utilizar el manejo químico como último recurso para poder, pues, erradicar este tipo de plagas. Y ahí tienen, entonces, las diferentes etapas del manejo de la mosca y la fruta. O sea, básicamente, empieza con los umbrales que viene a ser, pues, el cálculo de índice de la poblacional, el monitoreo e identificación de la plaga, como estos son los programas de vigilancia, la prevención que tiene que ver con la planeación de cultivo, la siembra de variedades, la distancia entre plantas, las cosechas, las podas, los programas de nutrición, fertilización, todo ello involucra el término de la prevención. Y por último, también importante, el control, ¿sí? Que es lo que vamos a ver el día, el día de hoy, ¿no? Como ustedes pueden ver, existen controles mecánicos, legales, biológicos, genéticos y químicos. Y adicional a ello, pues, están todo lo que viene concierne también a la parte de las capacitaciones, los monitoreos, las charlas, que también son un medio de control para poder, pues, controlar esta plaga. Bien, entonces es importante que para poder nosotros también tener un punto de inicio, un punto de partida, podamos identificar y lo importante la especie en la cual nosotros estamos identificando esta plaga, es decir, qué cultivo es el que estamos, digamos, tratando, si es un cultivo frutal u hortaliza, si es frutal, qué frutal también es, qué condiciones, bajo qué condiciones se está desarrollando ese cultivo y además también de ello conocer, pues, el momento en que se empieza a incrementar la densidad poblacional de esta plaga, ¿sí? Entonces, ahí es donde se va a tener, pues, ya el indicio de poder evaluar, monitorear, controlar, pues, la presencia de este tipo de plagas. Seguido de ello, pues, también es importante conocer, entonces, cómo es la biología de esta plaga y tener, pues, conocimiento sobre su comportamiento, ¿sí? Para ello, entonces, es importante que la persona que tanto está monitoreando este tipo de plaga tenga algunas nociones, algunos conceptos básicos de cómo es este tipo de plagas, cómo se comporta, cuáles son, digamos, sus características, en qué momento o cuál es el momento más crítico en la cual, digamos, yo tengo que tener más cuidado sobre esta plaga, cómo de repente puedo hacer, digamos, un monitoreo más adecuado, ¿sí? El identificar tanto también el macho como la hembra de repente de este género que también lo vamos a ver más adelante, entonces, todos esos criterios son muy importantes considerarlos, ¿sí? A través de ello pues vamos a poder entonces hacer un estudio más significativo y más amplio a través de estos conocimientos que va a tener la persona, ¿sí? Bien, entonces, a través de ello pues vamos a poder entonces considerar y evitar pues darle el manejo apropiado para poder disminuir la presencia de esta mosca. Algunas oportunidades, intervenciones que importantes a considerar siempre es bueno hacer una curva una curva que concierne a la presencia de la población de este tipo de plagas. Si nosotros podemos ver esta curva, ¿no? Por ejemplo, aquí en el mes de enero empieza bastante, ¿no? La presencia de este tipo de plagas. Ahora, ¿por qué en este tiempo quizás se presenta más este tipo de plagas? Supongamos que es un cultivo X, ¿ok? En este cultivo X, ¿no? En los primeros meses, quizás iniciando febrero hasta mayo quizás o podríamos decir a mediados de abril, ¿sí? Hay una significativa cosecha quizás de la de la fruta y entonces es acá donde generalmente se tiene un poco más de cuidado de la presencia de este tipo de plagas, ¿sí? Ahora, yo con esto no quiero decir que, por ejemplo, solamente se presenta digamos en épocas de cosecha esta plaga. La plaga empieza incluso a partir de que empieza la floración empieza a presentarse este tipo de plagas de mosca y la fruta. Y muchas veces zonas aledañas a nuestros frutales u hortalizas existen algún cultivo externo que también de repente está ocasionando que tenga presencia este tipo de plagas. Entonces, aparte de ello es importante considerar que las condiciones adecuadas, si las condiciones adecuadas son apropiadas, esta plaga se va a poder desarrollar. Sobre todo buscando un área y una zona que pueda tener de repente altos niveles de azúcares. Recuerden que la mosca de la fruta es atraída bastante por digamos algunos insumos, frutas que tengan alto contenido de azúcares. Estas azúcares lo que van a hacer es llamar entonces pues la atención de la mosca y la mosca pues va a buscar ese dulzor de la fruta o de la hortaliza y va a hospedarse y a poder de repente poner sus huevecillos y ahí poder reproducirse. Entonces ahí viene la presencia y también que lo vamos a ver más adelante la cosecha oportuna que va a ser una forma de poder controlar y manejar este tipo de plagas. Entonces fíjense ustedes la importancia de poder establecer una curva a través de un monitoreo en donde es donde más se presenta digamos o en qué época se presenta más esta plaga. Y a través de ello también podemos hacer manejos o controles más puntuales de repente en esta época a comparación de las otras épocas. Entonces eso de ahí nos va a ayudar bastante a poder establecer los manejos más puntuales en una determinada en un determinado tiempo. Ahí tienen algunos procesos o etapas que podríamos mencionar a considerar dentro también del manejo de este tipo de plagas. Están las áreas afectadas en las cuales vamos a tener que muestrear de manera general hacer trampeos de prospección y monitoreos para posteriormente pues llevar a áreas de baja prevalencia. Ahí es donde también se va a realizar los trampeos correspondientes y por último tercero pues áreas libres. Si tenemos una área afectada es importante monitorear hacer digamos algún tipo de muestreo que nos ayude pues a poder reducir suprimir la presencia de esta plaga luego el área que se encontraba infestada va a reducirse a una área de baja prevalencia y si aún así aún seguimos monitoreando y controlando y haciendo digamos los manejos correspondientes vamos a tener un área libre y para llegar es muy importante el trampeo y el monitoreo ¿sí? Eso de ahí va a ayudar bastante a poder tener un área libre ¿bien? Bien entonces ahí tienen ustedes algunas formas algunos puntos a considerar dentro del manejo integrado de la mosca y la fruta ¿bien? Aplicaciones de cebos ¿bien? Que es una manera ustedes pueden ver por ejemplo esto en los campos particularmente algunos ya de repente que se encuentran en sus terrenos en sus chacritas o en sus campos habrán visto de repente a personales de cenaza ¿no? que son los que más digamos se se dedican ¿no? a la aplicación de estos cebos tóxicos ¿sí? con la finalidad pues de poder llamar la atención de los machos para poder atraerlos ¿no? y con ello pues poder capturarlos ¿bien? igual acá hay otras aplicaciones de cebos ¿bien? siempre 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 si se dan cuenta importante acá mencionar bueno es el uso de los EPPs ¿ok? los equipos de protección personal son muy importantes utilizarlos cuando manejamos productos químicos ¿ok? ya más adelante también vamos a ver que hay productos químicos pues que se utilizan para la preparación de estos cebos ¿ok? cuarentena de predio también es una forma de control un control muy conocido control legal ¿ok? ayuda pues a poder tener en cuenta que en esta zona pues que está en cuarentena hay una presencia muy significativa de este tipo de plagas y por lo tanto pues está prohibido el ingreso ¿no? de ciertos eh eh materiales de ciertas frutas comida alimentos ¿no? que puedan pues ocasionar pues la diseminación de este tipo de plagas ¿ok? la liberación pues de moscas estériles que es un control autosida ¿sí? que ya también lo vamos a ver más adelante es una forma también de poder eh controlar y hacer uso adecuado pues de de este tipo de moscas estériles para que no se puedan reproducir este tipo de plagas ¿meí? bien entonces eso de ahí y también pues saber el tema de las capacitaciones la información que se le pueda dar pues entonces a las personas a socios eh pueblos ¿no? eh algunas de repente empresas agroexportadoras también que en la actualidad también se le hace charlas capacitaciones inducciones con la finalidad pues de que concientizar a las personas a cómo poder manejar pues y cómo poder evitar la presencia de este tipo de plagas ¿eh? control mecánico desde luego un control muy conocido ¿sí? a nivel general que consiste pues en la recolección pues de las frutas ¿sí? y esto también lo vamos a ver más adelante ¿ok? que es básicamente una forma muy eh simple que muchas veces algunos pues ignoran ¿no? y dejan la fruta pues en en el camino ¿no? o que se caigan y no la recolecten y no las entierran entonces todo eso de ahí son una forma de cómo poder eh manejar este tipo de plagas ahora también existen pues trípticos ¿sí? trípticos folletos ¿no? algunas campañas ¿no? algunas ferias que también ayudan bastante a poder concientizar pues el tema del manejo integrado de mosca y la fruta algunas de repente eh pasacalles ¿no? papelotes concursos eventos que también forman parte de todo ello lo que concierne a la parte del manejo integrado de mosca la fruta entonces todo todo lo que podamos nosotros ver es muy importante sobre todo importante y concientizar a la persona ¿no? muchas veces podemos tener conocer sobre estos manejos pero a veces las personas de nuestro alrededor o cercanas a nosotros pues no conocen no saben o ignoran de repente del manejo integrado de este tipo de plagas y por ende pues nosotros como de repente personas que ya conocemos sabemos o tenemos conocimiento poder pues compartir ¿no? intercambiar esa información con personas que aún no conocen sobre este tema ¿sí? entonces todo ello de ahí va a ayudar pues a poder reducir la presencia de este tipo de plagas bien ahí tienen ustedes rápidamente también el ciclo de vida de la mosca y la fruta ¿sí? la cual empieza desde lo que es el tema del adulto que posteriormente pasa al apareamiento ¿no? entre el macho y la hembra luego de ello pues viene la oviposición de la hembra la cual les van a dejar sus huevecillos en la fruta y estos huevecillos pues van a pasar por un proceso de estadios larvales ¿no? básicamente son primer estadio primero segundo y tercer estadio posteriormente al tercer estadio ¿sí? va a empezar estas larvas a empupar y estas pupas van a digamos estar dentro del suelo las cuales es muy difícil de repente verlas pero ahí pues se van a hospedar hasta que lleguen digamos su tiempo adecuado y puedan digamos emerger y salir el adulto nuevamente ¿sí? hay algunos estudios que se han hecho y que se han podido ver que muchas veces se controla muy bien el tema de repente de los adultos pero se está dejando el manejo y el control de las larvas y de las pupas muchos me dirán ¿se puede controlar hacer aplicaciones para pupas? claro que sí hoy en la actualidad existen algunos productos bueno no productos sino algunos controladores biológicos el bauberia baciana los tricodermas ¿sí? que básicamente lo que hacen es pues infectar las pupas y alimentarse de ellas ¿sí? entonces al aplicar yo estos controladores biológicos lo que voy a hacer es pues obviamente estos controladores biológicos se van a aplicar al suelo y cuando se encuentre con la pupa pues van a poder darle este manejo o este control adecuado a este tipo de plag ¿sí? entonces eso de ahí va a ayudar bastante entonces a poder reducir entonces la presencia de este tipo de de plagas en lo que concierne la parte de la mosca y la fruta ¿bien? bien ahora acá hay algo que bueno rápidamente también es bueno mencionarlo que por ejemplo en el caso de los de los machos como les había mencionado parte de la de la clase de hoy es poder saber también por ejemplo la diferencia entre una mosca ¿no? macho y una mosca hembra ahora ¿cómo identificar y cómo saber ¿no? cuál es macho y cuál es hembra bien por ejemplo el abdomen ¿no? de la hembra y la hembra a ver lo vamos a identificar ¿sí? con la figura que está acá arriba ¿sí? donde dice hembra el abdomen de la hembra es generalmente puntiagudo y ahora ¿cómo puedo saberlo? fíjense aquí en la parte de abajo ¿sí? tiene una pequeña punta ¿no? esta pequeña punta que muchas veces también se puede ver a veces a simple vista en algunos casos utilizan de repente algún estereoscopio para poder ver a detalle un poco más el tema de la morfología de esta plaga pues presenta una pequeña punta en la parte digamos posterior ¿sí? y ahí vamos a poder ver entonces este pequeño detalle ¿sí? esto de acá nos va a dar indicio entonces de la presencia de una mosca de género hembra ¿no? al final pues entonces lo que se va a poder ver es que por ejemplo el macho no tiene esa característica que tiene la hembra ¿sí? no tiene esa característica simplemente tiene digamos en este caso un abdomen ¿sí? simplemente digamos de forma esférica ¿no? o redonda que no tiene digamos esta característica que sí tiene la hembra en algunas especies por ejemplo de mosca o la fruta ¿no? los adultos pueden vivir incluso hasta un año ¿no? esto de acá claro obviamente de repente bajo ciertas características y condiciones es muy importante considerar el tiempo de duración de este tipo de plagas el tamaño de los adultos en este caso por ejemplo va de 3 a incluso hasta 26 milímetros de largo incluyendo pues al momento de que oviposita ¿no? la hembra bien entonces si nos podemos percatar y dar cuenta entonces esta característica típica de la hembra ¿no? la fórmula de punta aguda va a darnos entonces la idea o la presencia de una mosca hembra y cuando observemos pues una mosca que no tenga estas características estamos ante la presencia de una mosca de este género macho ¿sí? bien entonces esto de ahí como algo muy importante a considerar dentro de las características de un macho y de una hembra ¿sí? bien y acá también se va a poder ver pues entonces las diferencias y los diferentes tiempos que va a durar pues el apareamiento la oviposición el tiempo de los huevecillos las larvas y las pupas bien acá por ejemplo en el caso de de que ustedes pueden ver en esta imagen bien estos son los daños que ocasionan la oviposición de la mosca de la fruta y esto de acá las imágenes que se encuentran al lado derecho ¿sí? van a ser pues el tema de la daños ¿no? que básicamente coinciden al tema de las larvas ¿no? o la presencia de larvas de mosca de la fruta ¿para cuáles este digamos eh lo que nosotros podemos eh rescatar o resaltar de 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 fíjense aparentemente en el caso de la oviposición ¿no? empieza con una pequeña mancha ¿no? oscura que ya digamos a la hora de poder nosotros insertar un corte longitudinal vamos a observar que dentro de de esta de esta mancha oscura vamos a encontrar los huevecillos es decir lo que habíamos visto en la imagen anterior esto de acá ¿sí? esto de acá este color que ustedes ven acá que es típico de la presencia de la mosca a la hora de traer un corte vamos a encontrar los huevecillos que se encuentran dentro de la fruta y que a la hora pues de poder este o crocionar ¿no? o crocionan digamos los huevos empiezan ¿no? las larvas a comerse pues ya digamos la parte interna de la fruta este es un caso por ejemplo de tomate este es un caso de mangos durazno plátano pepino manzana naranja fíjense ustedes lo más importante es evitar la oviposición una vez que la la plaga oviposita en la fruta ya digamos es un problema ¿no? que ya vamos vamos a tener que prácticamente descartar esa fruta o esa hortaliza ¿sí? porque ya al ingresar y ovipositar dentro de la de la fruta los huevos pues van a empezar a eclosionar y a la larva alimentarse de la parte interna de la fruta lo que tenemos que evitar básicamente es la oviposición de los huevos dentro de la fruta ya que una vez que estén adentro los huevos ya es difícil entonces poder controlar o reedicar este tipo de dais ¿ok? ahí tienen un ejemplo en el caso por ejemplo del mango ¿ok? esto es algo rápido ¿no? por ejemplo acá tienen ustedes ¿no? el adulto el cual empieza alimentándose pues entonces de la fruta en este caso del mango y al alimentarse pues oviposita ¿no? esta es una mosca hembra fíjense la característica de la punta que habíamos mencionado ¿no? de la punta en el abdomen ¿no? que a la hora de alimentarse ¿no? inserta sus huevos dentro de la de la fruta posteriormente ¿no? esta mosca sale y continúa digamos copulando en otros lados luego oviposita una vez más en una fruta y las larvas se desarrollan dentro de la fruta ¿no? vuelvo a repetir evitar que la mosca oviposite en la fruta es muy importante una vez que esté dentro ovipositado y es difícil de poder controlar el manejo de este tipo de plaga esta esta fruta entonces la cual está llena de larvas ¿no? va digamos a caerse y las pupas ¿no? que posteriormente del estado larval pasaron al estado pupal van a ingresar dentro del suelo ¿no? van a estar digamos no lo vamos a poder ver vamos a tener que de repente escravar y encontrar que dentro del suelo vamos a encontrar las pupas ¿no? y cuando llega el momento adecuado pues estas pupas ¿no? comienza a salir el adulto y nuevamente empieza el ciclo que es de ovipositar ¿no? ocular infestar la fruta y nuevamente pues empupar es un ciclo entonces que está generalmente generalmente siempre dando vueltas ¿no? la idea es tratar de evitar en algún momento de este ciclo cortar pues entonces ese ciclo para que ya no pueda seguir haciendo uso pues entonces de repente del control de adultos ¿sí? trampas atrayentes haciendo uso de repente de controladores biológicos ¿no? que puedan controlar el tema de las pupas y el ciclo se corte en este en este periodo o también hacer uso de repente de productos a base de larvas ¿no? que puedan cerrar este ciclo ¿no? o cortar este ciclo y no se ni no pueda continuar ¿sí? entonces todo eso de ahí es importante considerarlo bien ahí tienen algún algo más ¿sí? como algo adicional para que ustedes puedan también identificar y conocer más acerca sobre este tipo de plaga como es la seratitis capitata ¿no? su ciclo ¿no? cuáles son las condiciones en las cuales se desarrolla acá tienen las características de las alas que les había mencionado ¿no? en forma de B ni en forma de S bueno y rápidamente mencionarles también por ejemplo la estrategia de erradicación ¿no? de este tipo de plagas ahí tienen ustedes entonces la vigilancia que consiste en el trampeo de la musca y la fruta el control que viene a ser el manejo integrado de este tipo de plagas y la comunicación que es lo que habíamos mencionado lo que habíamos visto a través de los folletos de la separata los trípticos las campañas los eventos las marchas y todo ello pues es muy importante dentro de la erradicación de este tipo de plagas ¿sí? y dentro de los sistemas de vigilancia tenemos las trampas Jackson y las trampas Mecpile las cuales son digamos las más conocidas las que más se utilizan en la actualidad pues con la finalidad pues de poder atraer ¿no? este tipo de plagas dentro de ello pues existen unas pequeñas como pastillas que básicamente son atrayentes ¿sí? para lo que es atraer a los machos con la finalidad pues de poder atraerlos y estos queden atrapados dentro de estas trampas ¿no? a la hora de poder monitorear o poder contabilizar entonces cuánto de ellos son los que más o cuántos digamos adultos es lo que se ha logrado captar y a través de ello pues hacer un análisis identificar cuáles digamos los puntos donde más presencia de este tipo de plagas se presenta ¿sí? ahí tienen entonces ustedes ¿sí? las trampas o casos de cultivo por ejemplo de granada ¿no? y este para el cultivo por ejemplo de Itajaya ¿no? que también se utiliza bastante este tipo de trampeos bien existen también entonces estudios en las cuales se ha hecho uso pues de que hay las trampas por ejemplo Jackson ¿no? en donde son donde se han establecido los monitoreos ¿no? donde se han establecido los puntos y donde demás es donde se utiliza más las diferentes tipos de trampas ¿no? en algunos sectores por ejemplo se utiliza bastante el tema de las trampas Jackson ¿no? y no se utilizan por ejemplo las trampas McPain sin embargo en otros lados se utilizan más las McPain y se utilizan menos las Jackson pero eso todo ello va a depender entonces también de poder saber identificar entonces los puntos y en base a ello pues utilizar las trampas ¿sí? ¿podemos utilizar las dos? claro que sí se pueden utilizar las dos no es que tampoco se puedan utilizar uno y el otro no se pueden utilizar las dos sí considerando siempre y cuando pues cuál es el método con la finalidad de poder observar cuál es el método o la trampa con la más nos resulta poder controlar y manejar este tipo de plagas ¿sí? bien ahí tienen algún entonces manejo para la mosca la fruta y lo cual les vamos a ver rápidamente ahí tienen algunas características y morfologías de algunos de algunas moscas bien es importante mencionar por ejemplo nuevamente esta pequeña puntas en el abdomen típico de las hembras igual acá fíjense también tienen una punta en el abdomen igual acá aquí también y todo ello todos estos de acá pues entonces son moscas hembras ¿sí? sus características morfología básicamente nos da la idea de que son unas moscas de género este hembras bien entonces aquí entonces vamos a poder ver entonces también y aprender mucho sobre cuáles son digamos los cultivos a los cuales generalmente atacan dependiendo del género si es anastrepa ludens anastrepa oblicua anastrepa estriata o anastrepa serpentina ¿no? cuáles son digamos los cultivos a los cuales más le atrae digamos este como medio para poder digamos alimentarse de ello ¿no? para el caso por ejemplo de la anastrepa oblicua refiere bastante las ciruelas amarillas las ciruelas rojas los níperos y los mangos en el caso de la anastrepa por ejemplo ludens ¿no? abarca un mayor rango por ejemplo de frutales pera manzana este mandarina pomelo durazno toronja mango en fin tiene digamos un rango más amplio ¿no? en lo que conciencia en la parte de los cultivos a los cuales más ataca ¿sí? ahí tienen otra forma de la cómo es la metamorfosis ¿sí? de este tipo de de plagas y acá está importante la la característica de la macho y de la hembra ¿cuánto dura cada estadio? ¿no? de 10 a 15 días el estado larval de 1 a 3 días el estado de huevos el estado ocupal que muchas veces está entre 7 a 14 días prácticamente dos semanas y después de ello viene pues entonces el desarrollo del adulto el cual el cual dura de 30 a 60 días ¿ok? acá tienen una cartilla por ejemplo de evaluación muy importante considerarlas dentro ¿no? de lo que es la evaluación de este tipo de plagas como es la mosca y la fruta ¿sí? aquí vamos a poder entonces identificar y ver pues si es género seratitis capitata o si es género anastrepa ¿cuánto ha sido el total de capturas y el MTDD que básicamente es un control de monitoreo total de presencia de mosca y la fruta ¿ok? ahí tienen ustedes el índice de mosca con trampas por día ¿sí? esta es una pequeña fórmula que básicamente consiste en poder saber cuál es la digamos el número total de moscas ¿no? que se encuentra dentro de nuestro predio básicamente esto de acá nos va a ayudar pues a poder identificar entonces cuál es la cantidad en la cual nosotros estamos teniendo dentro de nuestro campo en cuanto a presencia de mosca y la fruta es una división que básicamente tiene que ver con el número total de moscas dividido entre el número de trampas atendidas multiplicada pues por el número de promedio de días en las que las trampas estuvieron expuestas al campo ¿sí? esta es una fórmula entonces que nos va a ayudar entonces a poder determinar el índice poblacional de número promedio de moscas capturadas ahí tienen ustedes fíjense la forma como es se tiene que seguir a la hora de poder pues establecer un control integrado de este tipo de plagas primero primero que nada importante colectar la fruta y una vez colectada la fruta poder lavar la fruta pesar y contar y disponer pues la fruta en cajas de cría posterior a ello mantener la fruta durante 3 a 7 días luego disectar o contar el número de larvas o de pupas luego obtener el adulto y mantenerlo vivo por 3 a 4 días para posteriormente pues pasar los adultos al 70% y a través de ello pues poder identificar los especímenes y evaluar los índices de daño por plaga y hospedeos esta es una pequeña forma de cómo entonces hacer el muestreo de la plaga como de repente identificar y estudiar la plaga que está afectando nuestro cultivo y nuestro campo y estos son los pasos entonces que nosotros debemos de seguir para poder entonces evaluar y identificar pues el daño de este tipo de plagas ahí tienen entonces ustedes fíjense importante en uva los daños que ocasiona en cítricos ni hablar un tema muy significativo fíjense cómo es que deja básicamente la fruta es netamente descartada al cien por ciento sin valor alguno lo único que queda es eliminar enterrar todo esto toda esta fruta para que no sigamos pueda seguir propagando este tipo de plagas pero el daño básicamente es irreversible no tiene digamos solución alguna al poder mejorar esta calidad de fruta ya esta fruta ya no tiene ningún valor alguno dentro del mercado ahí tienen ustedes entonces las presencias los hospederos de la plaga y entonces ahí vamos a entrar a lo que es la parte del control natural que básicamente empieza con lo que es el tema los factores abióticos el manejo de la temperatura la luz y la precipitación y los factores abióticos que tienen que ver mucho con los enemigos naturales considerando entonces cuáles son estas condiciones y los factores abióticos vamos a poder hacer un control natural adecuado ante esta presencia de mosca y la fruta bajas temperaturas por ejemplo baja humedad ambiental periodo de lluvia y escasez de alimentos o sustrato de oviposición son los factores que determinan mucho la presencia de este tipo de plagas entonces vamos a tener que poder manejar controlar este tipo de condiciones abióticas para poder reducir la presencia de este tipo de plagas si hay bajas temperaturas entonces vamos a de repente poder hacer uso de microclimas con la finalidad de poder elevar digamos la temperatura y poder evitar la presencia de este tipo de plagas control cultural bueno hacer uso de una sola variedad de especie de cultivo campos libres de malezas de malas hierbas podas de mantenimiento sanitarias plantaciones homogéneas que no estén disparejo sino que estén uniformes recolección y entierro de frutas caídas es importante el rastrilleo o rastra importante también considerarlo y riego del huerto un riego muy adecuado que no sea exagerado y que tenga que darle condiciones adecuadas para el desarrollo de este tipo de plagas ahí tienen el control cultural entonces parejo uniformizar pues el desarrollo de los cultivos hacer uso pues de este tipo de plagas unificar las especies que sea en especie de una sola de un cultivo de una sola especie que no digamos tengan varias especies y aquí esto de acá puede ocasionar también condiciones favorables para la presencia de este tipo de mosca controles culturales como viene de ser la recolección de mosca de la recolección de frutas que básicamente frutas dañadas frutas deformes en mal estado se recolectan con la finalidad de posteriormente enterrarlas y en ello puedes hacer una pequeña delicata un pequeño hoyo en la cual se va a enterrar la fruta mal lograda o la fruta de descarte ¿cuál es ese procedimiento básico que se tiene que seguir? básicamente es una profundidad de un metro de profundidad del hoyo un metro por 40 centímetros dentro de ello pues va a ir digamos una fruta infestada luego posteriormente va a ir una capa de tierra de 30 centímetros encima de ello va a ir otra cubierta de fruta mal lograda y encima una capa de cal la cal nos va a ayudar pues a evitar pues que este tipo de plagas pueda desarrollarse y sobre todo también haciendo uso de este tipo de enmienda como una forma que evite la liberación de esta plaga a la hora de poder salir al medio exterior ya de ahí luego posteriormente se entierra con una capa de arena de 30 centímetros de espesor esta es la forma como se va a enterrar la fruta con la finalidad de evitar pues que estas puedan salir al medio exterior el rastrilleo desde luego es una forma pues de poder también manejar la presencia de este tipo de plagas ahora la pregunta es cuando realizar la presencia este tipo de control generalmente se utiliza bastante en la época de sec en la cual muchas veces a veces es donde se encuentra o se puede encontrar la presencia de este tipo de plagas y entonces ahí es donde se va a poder tener un control o un manejo más detallado y más específico a través de la época de la sec el control de lo que concierne a la parte de la cosecha temprana es muy importante en la actualidad se hace un uso pues de BRICS con la finalidad pues de monitorear la fruta y identificar pues cuál es el BRICS adecuado la cual nosotros ya podemos cosechar y que no se nos pase digamos el dulzor de esta fruta la cual sea un atrayente para este tipo de plaga entonces a través de los BRICS vamos a poder controlar y saber cuál es el momento adecuado y óptimo para poder cosechar las frutas y no dejarlas fuera de su tiempo que puedan pues ser un medio pues de diseminación de este tipo de plagas el control cultural desde luego también incluye bastante el tema de las pruebas sanitarias muy importante aquellas ramas aquellos rastrojos que puedan estar infectados se van a descartar e incluso aquellas ramas pues que digamos crean condiciones favorables para el desarrollo de este tipo de plagas a veces es importante que dentro del manejo fitosanitario dentro de las podas por ejemplo que se pueda digamos formar una pequeña copa en la cual digamos la intensidad lumínica pueda llegar a los diferentes puntos del cultivo y a veces cuando digamos las ramas están entrelazadas entre sí se crea una pequeña sombra lo cual genera microclimas adecuados para la presencia de este tipo de plagas entonces eso de ahí también es importante considerarlo a la hora de poder establecer un manejo adecuado dentro de este tipo de plagas a cultivos alternantes también es una forma muy importante a considerar hacer cultivos de repente que nos puedan ayudar a disminuir la presencia de este tipo de plagas también es ideal para poder reducir la presencia de este tipo de plagas lo control etrológico bien en cuanto al control etrológico lo que podemos mencionar acá es el uso de las trampas que habíamos mencionado por ejemplo siempre haciendo uso pues de melaza por ejemplo agua hidrolizada algunos casos usar superfosato triple como fertilizante sobre todo también a veces uria son atrayentes algunos que no tienen digamos las condiciones para poder digamos comprar este tipo de trampas la magpain podemos hacer normalmente haciendo uso por ejemplo o recolectando o reciclando una botella por ejemplo se puede pintar de color amarillo la base hasta la mitad aproximadamente quizás se hacen unas pequeñas perforaciones de dos centímetros de diámetro en la parte superior pequeños agujeros cuatro agujeros en cada extremo y con un pequeño alambre se amarra a una pequeña rama a una determinada altura y dentro de ello se prepara el atrayente para lo que es el tema de la hembra que al momento de ingresar ingiere un poco de esta trampa luego a la hora de salir no va a poder salir y muere ahogada esta es una forma de poder reciclar usos de este tipo de trampas si en un caso no tuviéramos la facilidad de poder comprar estas trampas de monitoreo y de control bien entonces es una forma también de poder manejar y controlar el tipo de este tipo de plagas aquí acá tienen por ejemplo una manera de cómo se puede preparar aquí tienen por ejemplo la persona está preparando en una botella un alambre con sus herramientas con todo preparando estas trampas con la finalidad de poder capturar la mayor cantidad de adultos bien acá tienen su melaza todo listo para poder preparar teniendo los materiales a la mano vamos a poder pues realizar pues este este tipo de trampas no evitando pues de repente hacer algún tipo de gasto si es que tenemos los materiales a la mano acá tienen también entonces ustedes no algunos síntomas no importantes dentro de los que contiene la parte de la presencia de esta mosca adulto por ejemplo de macho de seriatitis capitata los primeros síntomas del daño en vallas que son por ejemplo unas pequeñas cuarteaduras que empieza que empieza a cuartearse la fruta en este caso en el cultivo de la vid empieza a cuartearse luego los racismos con daño de mosca la fruta empiezan a crecer y se forman ya una mancha más oscura de manera más global y general y también pues existen pues hospedantes alternativos muy eficientes que puedan ayudar al tema del control y las trampas que son una forma de monitoreo bien ahí tienen entonces ustedes hoy en día existen este es una control bueno es una una empresa que vende pues estos tipos de controles prácticamente ya listos para instalarlos en el campo solamente es ponerlo digamos vamos en la zona donde nosotros querramos monitorear la plaga y ya básicamente viene preparada dentro todo listo simplemente para poder instalar como le digo simplemente es comprarlo e instalarlo si en algunos también casos de repente no se tiene el acceso a estos materiales pues se puede instalar haciendo uso de las botellas reciclándolas ahí tienen ustedes por ejemplo la instalación y los servicios que son muy importantes considerar los puntos dentro de la instalación de una trampa de toló tienen entonces la alta de instalación las trampas las cintas las instalaciones aquí cómo es que se instala ya también vamos a verlo cómo es que se instala este tipo de trampas y la inspección de las trampas que también es muy importante sobre todo digamos el mantenimiento de estas trampas también es muy importante no solamente es dejarlas digamos en en el árbol en la planta o en el cultivo y dejarlos ahí también se van a tener que hacer su mantenimiento su limpieza para poder pues digamos este contabilizar exactamente la cantidad de adultos que hemos podido capturar ahí tienen algunos materiales ingredientes que se pueden utilizar para la preparación por ejemplo de los cebos en el caso del control químico es un atrayente alimenticio que básicamente va a atraer bastante al adulto en algunos casos se utiliza el dimetoato el espinozap el nem el malatión bueno creo que en la autoridad se ha descartado su uso debido a la a su el daño que de repente ocasiona si sin embargo el dimetoato el espinozap y el nem son digamos algunos de los negros químicos que se utiliza no para poder digamos controlar este tipo de plagas si esto entonces de acá va a ser una manera de cómo poder aplicar el control químico para poder digamos utilizar dentro de nuestras trampas como atrayentes de cebo-tauxo acá tienen otro por ejemplo algunos que se pueden utilizar las dosis a las cuales se puedan recomendar dependiendo siempre es bueno que a la hora de poder adquirir estos productos sobre todo se consulte bastante digamos al operario a la persona que nos está vendiendo digamos estos productos importante pedirle siempre la ayuda de cuánto es la dosis o cuánto es lo que se va digamos a tener que preparar a la hora de establecer estos tipos de tramos ahí tienen entonces la forma cómo se prepara cómo es la forma que se va a preparar en caso de los en caso de los cebos por ejemplo tóxicos el uso por ejemplo de GV120 que también es una es una forma de cebo que se utiliza con cuántas cantidades de litros de agua se prepara y para cuánto es lo que se va a utilizar cuatro litros de cebo alcanza para aplicar una hectárea por ejemplo de cultivo en nuestra área nuestro terreno en la parte en la cual nosotros estamos desarrollando nuestro cultivo acá viene entonces la preparación básicamente es la forma cómo se prepara una parte de insecticida más tres partes de atrayente alimenticio y 96 partes de agua es la forma cómo se va a preparar igual acá por ejemplo 1.6 litros del GV más 2.5 litros del litro de agua y esto va a dar un resultado de 4 litros de cebo el cual se va a aplicar en una hectárea ¿ok? el tamaño de la gota es importante dentro de de este manejo de integrado de de mosca ¿sí? la boquilla bueno la viscosidad también es muy importante la forma cómo lo vamos a aplicar en dónde lo vamos a aplicar es muy importante determinar sobre todo empezando por la boquilla por la dosificación la viscosidad del producto que no sea muy áspero muy espeso y el tamaño del agua aquí es por ejemplo donde nosotros debemos de tener la mayor digamos precaución a la hora de poder aplicar ¿sí? haciendo uso de los FPPs y sobre todo la forma en la cual vamos a aplicar aquí por ejemplo en esta imagen ustedes pueden ver que se puede aplicar a través de este manchas digamos puntuales en un solo punto ¿no? como forma de abanico a través de una marca en forma de X ¿no? o en banda son las formas como se puede aplicar los cebos ¿sí? banda en forma de X o en forma circular son una de las tres y siempre se va a aplicar el cebo ojo y muy importante en el tercio medio ¿sí? en el tercio medio es donde siempre se va a tener que aplicar no en el tercio inferior ni en el tercio superior siempre va a tener que ser en el tercio medio ¿no? donde se va a aplicar el cebo acá tienen algunos controlos biológicos ¿sí? que también se utilizan es importante mencionarlos ¿sí? algunos parasitoides neotropicales aganaspis por ejemplo que es una forma de controlador biológico el coptera por ejemplo el opius también es un control biológico que se utiliza bastante y la diachas mi porfa ¿no? que también son digamos un controlador de especie exótica que se utiliza desde el año 1999 para poder pues controlar este tipo de plagas ¿sí? ahí tienen ustedes por ejemplo en el caso por ejemplo de una avispa ¿cómo es que hace su control de este tipo de moscas? esta avispa lo que va a hacer es alimentarse ¿no? de ovipocitar los huevos dentro de la larva de la de la mosca y a la hora de eclosionar pues ¿no? este los huevos de la de esta avispa lo que va a hacer es alimentarse de la larva de la mosca y va a terminar pues este por completo digamos matando digamos la larva de la mosca ¿no? y evitando pues su desarrollo en este en este caso a la hora de poder generar ¿sí? alguna cubierta vegetal también es muy importante como biocontrol por ejemplo mantillo de paja se supone que es una herramienta digamos para aumentar el impacto de los depredadores terrestres sobre la mosca y también podría favorecer pues la conservación a lo largo del año de los enemigos naturales de otras plagas importantes entonces también es una forma de control claro que sí el mantillo de pajas en comparación con el suelo desnudo es muy importante ¿no? y hacer este uso o este control para poder digamos reducir la presencia de la mosca y la flora ahí tienen algunos organismos de controladores biológicos ¿sí? la pardosa pseudomófus espalangia también son unos organismos de controladores biológicos que van a ayudar bastante a poder controlar pues este tipo de plagas este es el control autosida que básicamente es la esterilización lo que les había mencionado al inicio la esterilización de la mosca y la fruta esterilizar los machos con la finalidad que no puedan reproducirse control físico tratamientos con aguas hidrotérmicas y tratamientos con aguas de concentración fría que también son muy importantes dentro de las plantas de procesamiento control físico también a través de por ejemplo evitando el contacto directo de la fruta con el adulto poniendo estas mallas que van a evitar que no pueda ovipositar dentro digamos de la fruta es un control físico que también es muy conocido en la actualidad control legal para temas de cuarentena que había mencionado también al inicio cómo es que se tiene que realizar a través del control de las cuarentenas que se utilizan en las diferentes áreas que tienen la cuarentena es un conjunto de medidas para controlar la entrada y salida de productos agrícolas con el objetivo de evitar la introducción en países de este tipo de insectos y ahí tienen el control legal y bueno este es un reglamento del CENASA ¿no? del 009 2000 con la finalidad que de proporcionar e incentivar pues el digamos la forma de manejar de controlar pues a nivel nacional el uso adecuado pues de los manejos integrados para evitar pues la propagación de este tipo de plagas ¿sí? Bien eso sería todo quizás un poco extenso he tratado de descubrir lo más importante ¿sí? de todo lo que conciente a la parte del manejo integrado de la mosca de la fruta ¿sí? cualquier duda o inquietud que puedan tenerlo lo pueden hacer ¿sí? a ver creo que acá hay algunas preguntas unas preguntas ya a ver vamos a ver una pregunta ¿a qué altura de la planta se conviene colocar las trampas a chorro o a cebozo? eso creo que ya lo hemos mencionado la altura más o menos a la cual se puede colocar siempre que sea el término medio es muy importante dependiendo del tamaño de la planta siempre va a tener que ser en el término medio las moscas son muy eficientes para volar en el campo a otro las moscas son muy eficientes para volar de un campo a otro sí generalmente dependiendo si el atrayente es muy notorio muy relevante la mosca adulta por ejemplo puede volar de un campo a otro de manera rápida incluso puede diseminarse también de manera rápida recuerden que por ejemplo en el caso de los huevecillos la mosca puede llegar a poner hasta incluso 300 a 500 huevos por oviposición imagínense la cantidad de huevos que pueda poner y la cantidad inmensa en la cual cómo se pueden reproducir este tipo de insectos entonces de ahí la importancia como le dije al comienzo también evitar la oviposición evitando la oviposición vamos a poder controlar de manera efectiva este tipo de plagas una vez ya ovipositado va a ser un poco complicado poder manejar digamos el tema de este tipo de plagas ¿sí? ¿qué más? a ver aparece la cenaza aplica el espinosad por plantas sí en algunas ocasiones se aplica el espinosad ¿sí? digamos para zonas donde digamos no hay mucho digamos presencia de personas agricultores debido a que como lo vuelvo a mencionar el espinosad es un producto altamente tóxico entonces es importante hacer un uso adecuado de este producto para evitar cualquier tipo de problemas al nivel de la salud de la persona ¿sí? bien a ver ¿qué más? alguna otra pregunta tiene la facultad de imponer la multa a agricultor pobres que no pudieron controlar bien las moscas en sus campos muy buena pregunta mira sí bueno que a veces uno no tenga digamos las condiciones para poder de repente establecer digamos un monitoreo ¿sí? este no significa de que digamos en este caso la autoridad del CENASA pueda digamos darse esa libertad de poder digamos establecer una pequeña multa a la persona ¿no? al agricultor siempre es bueno buscar ayuda ¿no? por más que de repente no contemos con las condiciones nosotros sabemos conocemos e incluso de repente podemos acceder a alguna persona que pueda contactarnos con el CENASA y sobre todo lo importante es informar ¿sí? informar si tenemos presencia o hemos visto o observado que hay síntomas o presencia de este tipo de plagas informar no nos vamos a quedar tampoco callados y a esperar que llegue el CENASA y recién me diga de que tengo que poner mi tram trampas o no tengo y que me pongan ellos o sea eso tampoco no funciona así ¿no? si hay presencia pues avisar ¿no? la información es muy importante la comunicación informar para que el CENASA mismo también si en caso cuenten con las facilidades poder ayudar al agricultor o a la persona a poder pues colocar sus trampas y poder pues ayudarle a poder evitar la diseminación de este tipo de plagas ¿sí? muy bien creo que eso sería todo lo que consiste en la parte del tema del día de hoy ¿sí? gracias por su asistencia y también gracias por sus consultas ¿sí? el material lo voy a hacer llegar este a terminando la la exposición a la coordinadora para que se los pueda llegar a hacer llegar a cada uno de ustedes ¿sí? ahí voy a dejar también en la presentación al final mis números mi contacto para que cualquier cosa ahí lo puedan hacer sus consultas respectivas ¿sí? que tengan una excelente noche y excelente fin de semana y bueno nos estamos viendo en otra oportunidad ¿sí? muy buenas noches con todos gracias